Primera queja para el chabelo Ay, mi camisa, pendejo Segunda queja para Caquin Te amo, Caquin Tercera queja para Cuca Estás guapo, papá Cuarta queja para Juan Oh, Juan Bananas Quinta queja para Lola La amo mucho Mi saludo, paquio, guía Me estás quitando a mi Juan Sexto saludo para Rebel Hola, Rebelde Séptimo saludo para tu novia La Panechito La Panechita, ella no vive ahí Se cambió de casa Noveno saludo para el Negri Pinche negro, ojalá que cuando regrese Estás güero, pendejo Un saludo para la Guada Diecimo saludo para Sandy Hola, San Diego, ojalá que me fíes cuando regrese Sandy San Diego, ya le digo Onceavos saludo para Giovanni Hola, Cachonda Cachonda Doceavos saludo para Ramsés Hola, pinche cabalí A quién le estás hablando, güero Alegrí A Rodrigo No, pero a mí van a la paletería Sí Aló